No hubo tiempo de descansar ni cambiarse. La fiesta que consagró los 10 años de noviazgo de Gabriela y Santiago terminó próximo a las 7.30 y los novios no dudaron en ser de los primeros en sus circuitos. Al novio le tocó votar en un colegio ubicado en Garibaldi y Pando y asistió con su flamante mujer, su madre, suegra y una amiga de la familia. Derecho a derecha, si no puede ser imposible levantarnos, no había chance. ¿A qué hora terminó la fiesta? A 7.30, a 8, sí, más o menos, hace un ratito. ¿Así que querían ser de los primeros en votar porque los circuitos son en las 8? Casi que abrimos los circuitos. ¿Cómo estuvo la fiesta? Increíble, fue un sueño, no podemos estar más felices. ¿Y ahora cómo siguen? Y nos vamos, nos vamos de viaje. ¿Cuándo? Hoy de noche. Hoy de noche, sí que tienen una seguidilla, todo de corrido. Todo de corrido, por eso venimos a votar ahora, porque si no puede ser imposible. ¿Suelen ocurrir este tipo de particulares?